Una de las críticas que el año pasado, en una de las sesiones del Consejo, planteé que era que no se nos había convocado como Consejo a dar una opinión sobre el proyecto de ley que se había presentado en la provincia, digamos, a contracara de lo que había sucedido en 2018, que sí se habían, digamos, movilizado los distintos funcionarios para que podamos ir al Congreso para, digamos, plantear la posición del Consejo en torno a la ley a nivel nacional. Y eso nos sorprendió bastante. Después me parece que, digamos, si bien es importante bastir este tema, una de las cosas que habíamos planteado en ese momento, en el 2018, tenía que ver con la deuda que el Estado tiene con los niños, niñas y adolescentes, y me parece que hoy es central discutir el tema de la educación y el año perdido del año pasado, y estos meses, semanas, que tuvieron las escuelas cerradas en la provincia de La Pampa y el país en general, que eso impacta también en el régimen penal juvenil. Digamos, es una de las bases respecto a, bueno, pensar qué salida tienen, qué futuro tienen nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Pensás vos que no estuvo contemplada la voz de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de La Pampa en la discusión, el debate de esta ley penal juvenil? El año pasado, cuando lo planteé, nos socializaron el documento, pero fue a pedido nuestro, a pedido mío en particular, y cuando planteé también que era necesario que se convoque al Consejo para el debate, bueno, no tuvimos respuesta porque no fue, digamos, no fue convocado. La voz del Consejo, digamos, no fue tenida en cuenta en ese caso.